Pinky, Olivia Satraño, ¿cómo estás? Pinky, Olivia, ¿cómo preferís que te digan? Pinky. Pinky, obvio, sos Pinky para todos. ¿Cómo estás, Pinky? Tanto tiempo, hace muchos años que no nos vemos. Yo te he visto, pero hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero yo no te miro por la televisión. Gracias, qué bueno nos ves, qué orgullo. Recién estábamos recordando cuando inauguraste la televisión. Recién Ángel me decía, también inauguraste la televisión, vos fuiste la primera locutora mujer en la televisión. La primera gran figura de la tele. Elena, ¿cierto? ¿En qué año fue eso, Pinky? El 10 de agosto de 1956. ¡Qué bárbaro! Y la primera que se desmayó en vivo. No, no, me muero. ¿Te desmayaste? ¿No tenía ese dato? ¿Te desmayaste en vivo? No, lo que recuerdo vagamente es que un día que hacía en el estudio 58 grados de temperatura. ¿58 grados? No, no. Y la cámara tenía el plato con los cuatro lentes, el 8 y medio que era inmenso. ¿Y te dio calor? Yo pasé rozando el 8 y medio y me estrellé contra el suelo. ¡Ah, te golpeaste! No, me muero. Vos sabés, Pinky, que yo siempre tengo la fantasía de que me pase eso en cámara, que me desmayé, ¿viste? Y después digo, no, no pasa eso. Finalmente algo en uno es más fuerte que te recompone. Pero no, pero si vayas y me decís vos que te desmayaste, pierdo la esperanza, te puede pasar. ¿Y cómo fue eso? ¿Te despertaste y estabas en vivo o mandaron a un corte? ¿Cómo fue? No, era todo muy artesanal. Claro, otra época. Alguien me levantó del suelo, esperó que me repusiera y seguimos en la danza. Seguro, seguro. ¿Y cómo ves la tele ahora? Después de tantos años y viendo la evolución que ha hecho durante todo este tiempo, ¿no? No te oigo, Mariana. Digo que ¿cómo ves la tele ahora? Después de tantos años, la evolución que ha hecho, ¿te gusta verla? Y algunas cosas han evolucionado para bien y otras para mal. ¿Qué no te gusta? El vocabulario. ¿Sentís que hablan mal, que utilizan...? La gente que dice malas palabras. Yo ahí coincido con vos, ¿eh? A mí no me gustan las malas palabras en la televisión. ¿Sabés qué? Recordé, Mariana, que Pinky había dicho, creo que, corregime si no, por favor, corríjame, perdón, el respeto ante todo, que en los 90 había dicho que la palabra, perdón por la palabra boludo, había pasado de ser vocativo, adjetivo a vocativo, que hoy por hoy la gente en vez de llamarse usted, señor, o darse el nombre, anticipaba con esa palabra. ¿Quién es que hablan? Luis Bremer. Luis, no te oigo nada. Ah, bueno. Y no da para repetir por la palabra, amiga. Espera, espera, vamos a tratar de subir... No, encima de que no le gustan las malas palabras. Pero la dijo ella, ¿eh? En los 90. Pinky, espera que vamos a tratar de subir un poquito el retorno así. ¿A mí me escuchás bien? Sí, queridita. Perfecto, bueno, entonces, lo que te preguntaba Luis era por una mala palabra que vos decías que... Que se había transformado de adjetivo a vocativo, era la palabra boludo, usted lo había dicho en la década del 90, y eso la aterraba, el cambio del lenguaje social llevado a la tele. Sí, pero ahora es peor. Sí, es verdad eso, ¿no? Como que se ha perdido un poco la solemnidad, que en parte está bueno que sea todo más natural, pero eso no quita que se tenga que perder también lo elegante. Pero no es un idioma tan rico, tan lleno de palabras necesarias para expresarse, andar diciendo palabrotas por televisión. Sobre todo, yo por ejemplo, a veces tengo problemas con mis nietos, que dicen una palabra bien pesada. Digo, ¿pero qué estás diciendo? A ver si lo dices por televisión. Ah, claro. Y bueno, sí, es verdad, ¿no? ¿Cómo se está a corregir a los chicos? Se usa mucho. Sí, pero es todo, ¿no? Porque la tele es un poco un reflejo de lo que sucede socialmente, y la realidad es que cada vez se habla peor, eso es una realidad. Pero lo más increíble es que hay gente que habla con falta de ortógrafo. También. Eso también es cierto. Pero yo creo que tiene que ver, no sé si pensás igual, Pinky, con la carencia de formación, digo, ¿no? Por ahí hoy hay muchos espacios con gente que no se ha preparado para estar ahí, entonces de repente antes era de otra manera, ¿no? O sea que vos estudiaste, eras locutora, llegaste con cierta formación. Sí, por primera vez que los alumnos que salen de la secundaria no entienden los textos. Casi me tienen que atar. Claro, sí, bueno, es lo que hablamos todos los días, ¿no? El problema que tenemos con la educación. Es una realidad. ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ves al país? ¿Vos tuviste tu incursión en la policía?